y chicos como están espero que estén muy bien esta vez con un nuevo vídeo chicos acaba de venir a la nueva actualización de claus royal ya la cagué no era claus royal de free fire chicos de free fire se vino la nueva actualización de free fire y esta vez nos vamos a ver si nos sacamos el nuevo traje que está en la look royal chicos de el nuevo traje de este nuevo traje chicos de uy perdón acá perdón acá de la look royal de oro chicos este chico kaiser bueno pues chicos nos vamos con esta intro y regresamos en un instante que estamos aquí vamos a ver tengo ciento 30 ticket para desbloquear este personaje y vamos a ver si lo podemos desbloquear ahorita no creo que ahorita no puedo lo siento brother vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver que viene de primero siempre me emociono gastando mis tickets no sé pero ay no viene nada bueno lo siento milita al rato vamos con otros 10 tickets chicos a ver que viene 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 nada bueno por dios vamos a darle vamos a darle tiene que salir tiene que ser un 130 tengo 13 por fin Vamos a darle zapatos, zapatos, chaquetas, lo mismo, no manches. Tío, 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 ya solo me quedan nueve partididades. La emoción, la emoción me gana. Otro. Dame el traje, papu, ahorré toda mi vida para este momento. ¿Qué pasa? No me lo voy a sacar. Esos pinches zapatos feos. No puede ser, quiero el traje. ¿Qué coñazo? No puede ser. ¿Por qué me salen esos zapatos tan feos? ¡Qué asco! Otro giro. No, coño, no. Quiero mis zapatos. ¿Qué diga mi traje? ¡Coño, ya solo tengo 40 tickets! ¿Qué es esto, Dios mío? No, salguen, me salgo una caja buena. No, salguen, me salgo una caja buena. ¡No! ¡No! La decepción. La traición, amigo. ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡No me salió nada! ¡Me lo acepté todo y no me salió nada! La excepción, la traición, amigo 3000 para un giro Bueno, me voy a tirar el último giro ¡No! Si viera mi cara que tengo de ya me cago Porque no me salió nada ¡Soy un perdedón! ¡No! Bueno, aquí todavía está esto Y además no tengo Bueno, chicos, si les gustó el video Que vi que me gastaron 130 Tickets de... Tickets de oro Y no me saqué nada ¡Coño! Ojalá den un suculento like a este video Y nos vemos hasta el próximo video ¡Purururú! Ahí luego me sigan siendo de a huevo muchas ¡Hasta el próximo video! dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.